El poeta Juan Freddy Armando La doctora que viene de una academia prestigiosísima presentando una exposición que se va a inaugurar mañana 14 de noviembre en el Centro Cultural Banres Reservas y un honor recibir al profesor Marco Menegucho, ellos son curadores de la exposición y junto con el Centro Cultural Banres Reservas han hecho digamos un acuerdo de colaboración, de amistad, de fraternidad, de compartir y estrechar lazos de colaboración entre los dos países a través del arte, instrumento poderoso de acercamiento. Bienvenidos distinguidos amigos, muchas gracias por estar aquí en Centro Cultural, en la Gala Cultural. Entonces hablamos de la exposición que se inaugura mañana en colaboración con la Embajada de Italia, Elisabetta, ¿verdad? La exposición se llama Maestros Italianos Contemporáneos, Obras en Papel, un viaje entre emociones y bellezas. Correcto. ¿Cuál es la misión de esta exposición? Sé que hay un aniversario importantísimo para el mundo del arte, este florentino universal, que es el Leonardo da Vinci, un polímata, un científico, un artista, un paradigma digamos del arte, ¿no? Universal. Correcto. Se celebran 500 años. 500 años. Pero también hay otra celebración. Cuéntenos. Los 500 años de la llegada a la isla española del arzobispo Alessandro Geraldini. Se enmarca esta exposición dentro de los lazos de acercamiento entre Italia y la República Dominicana. Hace poco se inauguró una interesantísima exposición. Sí, inauguramos el año pasado una... La honorable embajadora Doña Peggy Cabral de Peña Gómez inauguró una exposición colectiva hace poco en Roma, en la Embajada de Italia, en las instalaciones de la Embajada. Pero el año pasado celebramos el 120 aniversario de las relaciones diplomáticas entre República Dominicana e Italia. Y ahora estamos celebrando el 121, junto con el 500 cumpleaños de don Leonardo da Vinci y los 500 años de la llegada, en 1519, de Alessandro Geraldini, el arzobispo. Primer arzobispo. ¿Cuál es el significado que tiene la llegada del arzobispo a la isla? Su impacto. Se habla del primer intelectual que está aquí, a su llegada aquí. Dejó escritos. Tenemos información sobre su trayectoria aquí en la isla, la española, profesor. Él habla italiano, pero Doña Elisabetta me ha prometido que nos ayudará con la traducción. Por supuesto. Encantada. Seguramente la figura del arzobispo es muy importante. Innanzitudo por un motivo. Que él venía aquí. No era el arzobispo de la isla de alentano. Ha decidido venir. Y esto me parece la cosa más importante de todas. Bueno, el más importante, el más importante, es que el arzobispo ha decidido venir y quedarse aquí en la República Dominicana. No solamente pensar o hacer o comportarse. Es la isla, porque no éramos todavía una república. No éramos una nación, ¿no? Claro, claro. Pero vino aquí y se puse a trabajar, a hacer y concertar movimientos personalmente. Este es el más importante, el aspecto más importante, digamos. No es el primer arzobispo de la isla, pero es el primer arzobispo de la isla. Y esta es la cosa importante. E prender contato con la realidad significa anche capirla mejor. Cioè, una cosa a capirla di là, dall'oceano, questa, en fondo, l'isola era terra di Spagna, ancora. Sí. El punto es que el arzobispo vino aquí, en la isla, y quedó aquí. Y sobre todo, quedó como un arzobispo atrás del océano, quedándose en España, porque era una isla de España, y quedándose viviendo por lejos de una realtà. Él vino y vivió, y compartió todo lo que estaba aquí, lo que se encontraba en la isla, y también la realtà, cómo vivían los indígenas, y todo lo que era la realidad. Se integró el obispo a la defensa de los indígenas. Sí. Estoy hablando, había gente de la iglesia. Sí, existe, existe. Como Montesinos, por ejemplo, Fray Antón de Montesinos, que se levanta en favor, y hace una proclama en favor de los indios, de los indígenas, de los taíos. Ci sono molte lettere, ci sono molte lettere del arzobispo, en cui si fa notare come il rapporto con gli indios era troppo duro. Hay muchas cartas en que el arzobispo hace notar que la relación entre la iglesia y los indígenas era demasiado duro. Era un poco rígido. Sí, no dentro de la iglesia. Se suma entonces a las denuncias en contra del maltrato a los indígenas. Claro, claro. Più que de la iglesia, de la corona. De la corona. De la corona. De la corona. Sí, 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 correcto. Es decir, que tuvo una actitud activa, quiero decir, en defensa de los taíos. Ahora, el trabajo del arzobispo Geraldini es un trabajo muy importante. Sin embargo, quisiera yo que habláramos un poco sobre la exposición, por ejemplo, de doña Angela Occhipinti, que es la maestra italiana a la que se le dedica la exposición, y de doña Amaya Salazar, que es la maestra dominicana a la que se le dedica la exposición, porque siempre la hacemos empareados, los artistas extranjeros y los artistas dominicanos. Entonces, me gustaría como que concentrarnos un poco en lo de la exposición. Exactamente. No, porque lo del arzobispo quería saber si merecía la pena este reconocimiento. Muy bueno, eso. Después de encontrar tantos documentos desclasificados. No se sabe, ¿verdad? Exactamente. Pero sí, sí, gracias, poeta. Esta exposición, ¿cuál es el valor que tiene? ¿Qué significado tiene? Hablabas de una artista italiana, Angela, ¿no? Sí. De Angela Occhipinti. ¿Cuál es el valor de esta artista en el movimiento pictórico italiano? Quiero, usted representa una academia. Sí. Se llama... Brera. Brera. En Milán. Muy prestigiosa en Milán, donde se han preparado exquisitos artistas que hoy tienen una impronta importante en el arte. Una buena parte de los artistas que presentan sus trabajos se han formado allí o bien han dado clase, lecciones y todo, conferencias y han trabajado para los jóvenes que se están formando ahora. Entonces, son todos artistas que tienen un pasaje por Brera. Esta academia es la más importante Academia de Bellas Artes en Italia. Entonces, es un marco por el arte en Italia. ¿Cuál fue el criterio de la selección de esta exposición? Bueno, el profesor Marco es el curador, ¿no? Junto con usted, Elisabetta. Claro, sí, sí, sí. ¿Cuál fue el criterio de la selección de los artistas para esta colectiva? Bueno, en realidad fue el que de ser ligados en algún modo a esta Academia. Repito, la Academia de Brera es la más importante porque es una de las más anticas. Es fue fundada en 1776, ha visto pasar muchísimos artistas y después, digamos así, está en una ciudad que es Milán, que es la más importante ciudad para el arte contemporáneo. Y entonces, son estos dos aspectos que son muy importantes. Elisabetta. Bueno, la selección es, como ya un poco le decía antes, son todas personas, son artistas que todos han pasado por la Academia. Es decir, o bien se han formado allí o bien han sido profesores allí. No solamente artistas, sino que también profesores. ¿Podríamos mencionar algunos de los artistas de la colectiva? Sí, bueno, Ángelo Kipinti ha sido profesor allí y es la más, bueno, digamos, una persona que siempre ha dado su vida y su ánima por la docencia también. Y hay otros, bueno, no sé. Un de nosotros, Fernando de Filippi. Fernando de Filippi es uno de los artistas y ha sido por años el director de la Academia de Brera y hay otros, hay incisores, hay muchas mujeres, hay profesores de pintura, de incisión, de grabado. Y es una exposición, como dice el comunicado de prensa que nos llegó Don Juan Freddy, son obras realizadas específicamente para la República Dominicana, con el fin de ya, como hemos comentado, de conmemorar el quinto centenario de Leonardo da Vinci y la llegada de Alessandro y Geraldini a Santo Domingo. Exactamente, con esos dos motivos. Exactamente. ¿Qué une esas obras con el Caribe? Bueno, el elemento principal es el vínculo, el acercamiento entre la cultura italiana y la cultura dominicana, el pueblo de Italia y el pueblo dominicano a través de darte como mecanismo de contacto. Y entonces, junto con eso va a haber también un conjunto de conferencias que se van a dictar, entre ellas de Danilo Manera, ese gran intelectual italiano que es muy conocido aquí. Aquí. Tendrá uno el día 28 de noviembre sobre Marcio Veloz Maggiolo, que es nuestro principal intelectual vivo y al mismo tiempo de origen italiano. Sí, sí, sí. Entonces, eh... Creo que tuvo un cargo consular. Sí, él fue embajador en Italia. En Italia. En la época en que Bosch era presidente. Exactamente. Él fue embajador en Italia. Exactamente. También vamos a presentar un ciclo de cine, por ejemplo, hay un ciclo de cine con cuatro películas. Por ejemplo, hay una que se llama La Bella Gente, que es la primera. Trata sobre una mujer que vive su vida tranquila con su esposo y un día ella va manejando y se encuentra con una prostituta que la ha golpeado un hombre a orilla de la carretera y entonces eso genera toda una serie de consecuencias en su vida. Hay otra que se llama El hombre que no cambió la historia. Es un documental sobre la vida, sobre el arte romano, porque él fue contratado por dos grandes dictadores. Fue contratado por Mussolini y por Hitler. Entonces, toda la consecuencia se desarrolla en el documental de servirle a un dictador o a unos dictadores cuando él en secreto se opone a ellos. La tercera, que se llama La Maquinación, una película bastante interesante porque Pasolini hizo una película que se llama Saló, una película basada en el libro Los 120 días de Sodoma, de... Que fue un escándalo cuando se... Desade. Entonces, secuestran el pietaje de esa película y entonces todas las consecuencias del problema de conseguir esos pietajes que se han robado. La última película es El Padre de Italia, que es de un homosexual que tiene problemas con su pareja porque la pareja se quiere casar y él no se quiere casar. Rompen y entonces él un día, una mujer que está embarazada, prácticamente se desmaya en sus brazos, él se muda en la casa de la señora y de ahí pues hay que ver la película para saber lo que ocurre. ¿Cuántas obras se exponen finalmente? Porque tenemos poco tiempo. Bueno, de los de Brera, de los italianos son 54. 54. De los dominicanos son 22. Obras en papel. ¿Y qué significado tiene eso? Obras en papel, o sea, lo resaltamos porque, profesor Marco... Porque la carta es la prima idea que viene formalizada, que diventa, que diventa seño, que diventa forma. El papel, el primer signo, el primer material que se une al signo y entonces que representa la expresión del artista. ¿Y los temas que abordan esas obras? ¿Tiene algún hilo conductor? ¿Pudiéramos decir que la temática las une? Sí. Ahora, diré que la cosa interesante es la grande varietà, ma con un único tema. Cioè, el tema es un omaggio a Leonardo e anche al Vescovo Geraldini. Questa es la cosa. Sí. El tema que une las obras es, el hilo conductor es celebrar a, sea Leonardo da Minci que el arzobispo. Y como son entendidos como personas italianas, claro, este es el hilo que los une. Y la grande variedad. Y la grande variedad de obras y de modos de expresar. Técnicas. Con técnicas diferentes. Exactamente. Estas celebraciones. Exactamente. Entonces, a las 7 de la noche. Quiero recordar eso, que será inaugurado mañana jueves a las 7 de la noche, puntualmente, como siempre hacemos las cosas en el Centro Cultural Ban Reservas, así que a las 7 rayando estaremos comenzando la inauguración de esa exposición. Ahí estará el subadministrador del banco representando al señor administrador, que es Rienzi Párez Pérez, que va a representar al señor administrador, que es don Simón Lizar Domézquita. Así que esperamos todos. Es una invitación abierta para que todo el mundo pueda estar allí en esa celebración de la armonía durante 121 años de Italia y República Dominicana, la llegada en 1519 del arzobispo Alessandro Geraldini y la celebración del 500 aniversario del nacimiento de uno de los más grandes, como usted decía ahorita, artista, científico, investigador, humanista, botánico, urbanista, pintor. Y maravilloso ser humano. A Leonardo da Vinci deberíamos dedicarle un programa. Gracias, poeta Juan Freddy Armando, director del Centro Cultural Ban Reservas. Gracias, don Elisabeth. Y gracias, profesor Marco, un gran honor haberlos tenido aquí. Vivan las relaciones armoniosas y de amistad entre los pueblos. Exactamente. Bienvenidos a la bella Quixqueya. Encantada. Hasta mañana, amigos. Muchas gracias. Hasta mañana.